Ciudadanas, senadoras y senadores de la República, acudo a esta soberanía para fundamentar el dictamen a la minuta que nos envió la Cámara de Diputados en materia de reforma laboral. Este es un tema complejo, siempre lo ha sido. Nuestra Ley Federal del Trabajo, que está vigente desde 1970, en su momento estuvo acorde a sus tiempos y realidades. Sin embargo, México ha cambiado, el mundo ha cambiado. No hay duda de que nuestra ley laboral ya no responde a las dinámicas del siglo XXI, de la globalización, de la era digital, de la revolución de la información y las comunicaciones, de la competencia internacional por las invenciones, de la sociedad, del conocimiento. Desde hace mucho tiempo ha persistido la convicción de que es urgente una reforma laboral. Por ello, hoy podemos dar un gran paso en la dirección correcta. El día de hoy estamos desterrando una de las prácticas más nocivas para el avance de nuestro país, el de la congeladora legislativa. Gracias a una reforma reciente, la reforma política, que fue posible en virtud de la construcción de acuerdos entre las mismas fuerzas parlamentarias. Ahora contamos con esta figura, que debemos, cierto, perfeccionar, pero que debe de llegar para quedarse, que es la iniciativa preferente. El día de hoy le estamos demostrando a la ciudadanía que en el Congreso, sin importar la dificultad y la magnitud de los temas, somos capaces de dar la cara, pronunciarnos con claridad y tomar las decisiones que México requiere. Estamos dejando atrás la cultura de la simulación y, sobre todo, la cultura de la postergación. México no puede esperar. Son los ciudadanos quienes con sus votos y con sus impuestos los tienen aquí para brindarles soluciones, soluciones reales y es por eso los que estamos haciendo. Sabemos que no hay leyes perfectas, no hay soluciones perfectas, pero lo más imperfecto es dejar de hacer las cosas, lo más imperfecto es dejar las cosas como están. El dictamen que hoy presentamos a este Pleno es producto de la concordia, es producto de la madurez y la civilidad política, por dos razones. Primero, porque nos dimos a la tarea de escuchar a todas las partes interesadas en la reforma. Tan es así que se abrió una discusión pública con muchas voces del país. No se puede legislar sin estar en contacto directo con los sectores y grupos involucrados. Por ello, tuvimos la oportunidad de sostener reuniones con especialistas en la materia, con con representantes de sindicatos, con empresarios, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil. Todo ello fueron fundamentales en este proceso de inclusión y de apertura. Y el segundo, porque ante la existencia de diferencias y de posturas distintas, convergimos y nos pusimos de acuerdo en un método de trabajo. De dicho método ha surgido el dictamen que hoy se presenta y discute. Fue aprobado en lo general y en lo particular, en los artículos reservados, hubo un empate. Por ello, ante los empates registrados en las votaciones de las reservas, lo sometemos a este pleno, para que sea aquí, en el seno de la pluralidad del Senado de la República, en donde se resuelva en definitiva, acatándonos a la lógica que debe de imperar en todo sistema democrático, la lógica de las mayorías. En este sentido, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a las senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, tanto de estas Comisiones Unidas de Trabajo y de Estudios Legislativos Primera, porque se ha realizado un trabajo profesional, de altura y de acuerdo a la dignidad y al decoro que debe de prevalecer en el poder legislativo. La sociedad, compañeros legisladores, está cansada de dimes y de diretes, de acusaciones mutuas, de debates estériles y de conflictos políticos que a veces parecen eternos. Por eso, este reconocimiento fraternal a todos ustedes. No me cabe la menor duda de que también en política la existencia es coexistencia. Esta es una reforma que trata temas de profunda sensibilidad social. No podemos ni debemos subestimarlo. Con ella podremos fortalecer los derechos de las mujeres trabajadoras y castigar con firmeza a quienes realicen o toleren conductas de discriminación o acoso sexual. Además, quedará prohibida con toda contundencia la práctica de exigir certificados médicos de ingravidez o no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso de mujeres en el trabajo. Con la reforma lograremos reducir la jornada de trabajo durante los periodos de lactancia para que las madres puedan convivir más con sus hijos recién nacidos. También estamos incorporando la figura de licencia o permiso a paternidad a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos para favorecer la unidad y la cohesión familiar. Y más allá de ello, estamos legislando para tipificar como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, otorgando facultades a las autoridades para que puedan ordenar el cese inmediato de labores de este grupo vulnerable. Esta es una reforma para la generación de empleos y el crecimiento económico. México lleva muchos años con una economía en franco estancamiento y con ausencia de un mayor dinamismo. Por eso, vamos por una reforma laboral que nos permita ser un país más competitivo en el mundo actual, más productivo, en donde podamos detonar la creación de empleos formales con seguridad social, prestaciones, combatiendo los graves vicios de la informalidad. Con esta reforma podremos contar con un mercado laboral moderno, flexible, que nos permita asegurar la protección de los derechos de los trabajadores. Por medio de las nuevas modalidades de contratación, vamos a privilegiar el acceso de nuevos trabajadores, sobre todo los jóvenes, los jóvenes que estudian y los jóvenes para que tengan mayores oportunidades. Con el dictamen estamos impulsando también medidas para hacer que la justicia laboral sea más pronta y expedita, que sea más eficiente y que se evite la prolongación artificial de los juicios. Estamos hablando sobre todo de muchos pequeños y medianos emprendedores que al ser aplazados los juicios por abogados inmorales, quiebran a sus empresas y no se da certidumbre a la inversión. Este dictamen se pronuncia a favor de la regulación adecuada en el régimen de subcontratación, también llamado a outsourcing, con la intención de proteger los derechos de los trabajadores y asegurarnos que tanto los patrones como los intermediarios cumplan con sus obligaciones de carácter laboral y de seguridad social. Quiero ser muy claro en un tema que ha sido parte de las discusiones públicas de este proceso. Estamos hablando de que estamos a favor todos de la transparencia y la rendición de cuentas y no sólo de los sindicatos, sino en todos los aspectos. Sí a la transparencia, sí a la rendición de cuentas, pero sí también al respeto a nuestra Constitución. La reforma laboral es una demanda de la población y es inaplazable. Con la aprobación de esta reforma podremos inaugurar una nueva era de colaboración. No hemos venido a vencer, hemos venido a convencer. La nación nos exige una nueva forma de hacer política. Antes que cualquier interés particular, antes que cualquier interés partidista o de grupo, el ISPRE es fundamental de todos los mexicanos, es el ejemplo y el legado que dejaremos a los que más queremos, nuestros hijos y el futuro de las próximas generaciones. Es momento, compañeras y compañeros senadores, de poner en primer lugar lo que a todo nos une. Primero que nada, primero que todo, lo que nos une es México. Muchas gracias. Gracias.